Música Esta roto enfadadora que está a mi espalda es el modelo 5885 es el último desarrollo en roto enfadadoras que tenemos en Mainero es un desarrollo totalmente propio y tiene unas cuantas similitudes y unas cuantas diferencias respecto de la máquina 5880 que es la máquina clásica y más conocida de nuestras roto enfadadoras básicamente comparten la cámara de compactación ambas máquinas tienen la misma cantidad de correas la misma longitud de correas, la misma cámara en todo en su sistema de brazos tensores y demás el ancho de la máquina, el ancho de la cámara es el mismo el diámetro del rollo es el mismo, 1.56 por 1.80 básicamente el corazón de la máquina se comparte y lo que hemos, o las modificaciones o las novedades de esta máquina consisten en adaptar la máquina a la necesidad de uso actual que básicamente es hacer rollo de cualquier cosa todos nuestros desarrollos previos y prácticamente de todos los fabricantes fueron apuntados a hacer roto enfadadoras que puedan trabajar bien en alfalfas y en gramíneas bueno, en guinosas y en gramíneas y actualmente la necesidad de uso indica que tenemos que hacer roto enfadadoras que puedan recoger también rastrojos de trigo, de cebada, de sorgo, de soja, de maíz y demás que son los forrajes o los materiales en los cuales las máquinas que hemos desarrollado previamente tienen ciertas limitaciones esas limitaciones las hemos reducido a un mínimo y prácticamente sin regulación hoy podemos pasar a hacer una alfalfa a hacer un rastrojo de maíz o un cultivo de sorgo como este, granífero sin ningún tipo de cambio, modificación o ajuste el recolector de la máquina es un recolector de ancho extendido tiene un ancho entre púas de 1914 milímetros y 2100 milímetros de ancho total de recolección pero está adaptado a eso, a sin regulaciones poder pasar de un cultivo a otro básicamente porque cuenta con un guardaviento flotante que tiene un recorrido muy largo y nos permite adaptarnos a hilera de mucho volumen o poco volumen automáticamente y nos permite que el recolector tenga siempre la mejor tracción en todas las condiciones básicamente la capacidad de la máquina a pesar de no modificar su cámara de compactación se incrementó en alrededor de un 10-15% y a su vez incrementamos otro tanto la capacidad de la máquina modificando o introduciendo un nuevo atador el atador que tiene esta máquina cuenta con 4 hilos y ata con 4 hilos simultáneamente y nos permitió reducir el tiempo de atado en un 50% aplicando la misma cantidad de hilo atamos en la mitad del tiempo con lo cual el tiempo muerto de atado se redujo en la mitad y la capacidad de la máquina se incrementó en definitiva en un total de un 25-30% sin modificar como dije su corazón que es la cámara de compactación la otra modificación además de la estética tiene que ver con el rodado es un rodado mucho más ancho, de mucho más flotación un rodado de 400 por 15 y medio de llanta que nos permite mucho más transitabilidad tanto en transporte como en trabajo y para estar acorde con la capacidad de la máquina también se incrementó la capacidad de almacenamiento de hilo que actualmente es de 8 bobinas de hasta 6 kilos cada una